Este 7 de febrero, el maestro Mario Rocha ofrecerá un concierto en apoyo a los hijos de nicaragüenses exiliados en Costa Rica. El concierto pretende recaudar los fondos para conseguir los útiles escolares necesarios que los hijos de los exiliados necesitan ante el inicio de las clases en este 2021. Con esto pretendemos invitar a la comunidad nicaragüense exiliada, al mismo nicaragüense que está dentro del territorio, también a la comunidad nicaragüense en la diáspora a que puedan sumarse a esta campaña. Es un concierto artístico, pero también lleva como decía el fondo humanitario, entonces las personas que quieran sumarse a donar pueden hacerlo perfectamente con la compra de boletos, con la adquisición de los banners publicitarios, los cortos videos publicitarios también que se van a estar dando durante el concierto. O por supuesto sumándose, entregando útiles escolares, la materia como tal. La niñez que vive en el exilio, ya tenemos casi sobre tres años en este proceso de exilio, lamentablemente, nunca nadie se imaginó que esto llegaría a muchísimos años más. La situación de la familia nicaragüense exiliada está siendo golpeada y no hay excepción con la niñez. El tema de la educación es fundamental y con este concierto titulado No se caiga la verdad, pretendemos apoyar a los niños con la compra de útiles escolares. Recordemos que la educación es la base fundamental del conocimiento y de la libertad. Apoyando este concierto va a apoyar a muchos niños en edad escolar para la compra de sus útiles escolares. Así es, también hacerle bastante mención en que la niñez es parte fundamental de nuestra sociedad y si la niñez no tiene acceso a la educación, la niñez no tiene mayor desarrollo o mayor protección al futuro. Desde Costa Rica, este es un informe de República 18.